Muy buenas tardes, nosotros hablamos como usted lo menciona con los familiares de la pequeña de dos años de quien no se tiene respuesta. Lo único que piden es tener alguna claridad para saber si está fallecida como se entregó en las versiones entregadas por los principales sospechosos o si por el contrario fue regalada a alguna persona en el sector de Bogotá. Sigue sin conocerse qué pasó con Sara Sofía Galván. Este viernes 30 de julio será un día clave, pues se llevará a cabo una nueva audiencia en la que se daría a conocer la decisión sobre la nulidad del proceso y en caso tal de anularse, Carolina Galván y Nilsson Díaz, principales sospechosos del caso, podrían quedar en libertad. Frente a este panorama, la familia de la pequeña solo pide respuestas para saber qué pasó con la menor de dos años de edad. Pedimos justicia, queremos que hoy sepamos qué fue el paradero de Sarita, hoy queremos que esas dos personas, incluida mi hermana, paguen por lo que hicieron. Ya son más de cinco meses sin que se esclarezca si la menor se encuentra sin vida o si fue regalada a algún desconocido, versiones que han entregado los principales acusados de este hecho. Carolina Galván, madre de la menor, y Nilsson Díaz, su pareja sentimental. Que nos digan, o sea, ya es tiempo de que sepamos qué pasó con la niña. Si es verdad que la niña murió, pues llorarla como es debido, hacerle su despedida como es debido, y pues si es que la regalaron, la vendieron o la sacaron ya del país, pues que regrese con nosotros, porque ella tiene su familia, su familia la espera, su familia la ama. La determinación de la continuidad del proceso en contra de los acusados de la desaparición de la menor Sara Sofía se daría este viernes en la audiencia programada para las dos de la tarde. Por el momento, Nilsson Díaz está detenido en la cárcel La Picota y Carolina Galván en El Buen Pastor.